¡Suscríbete! 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 Esta noche traigo ganas de agarrar la borrachera Esta noche traigo ganas y las ganas ya me queman De tenerte entre mis brazos y besarte la boquita No más porque quiero y puedo y las ganas no se me quitan Tengo ganas de besarte de los pies a la cabeza Y decirte que me gustas y perdón pero es la neta Quiero amanecer contigo y ya traigo rato pisteando No hay poder que me detenga y ando cerca de tu barrio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!